Te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar Que ya pasó el dolor y puedes regresar Que todos tus errores te han tirado al mar Te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar Que de las cosas malas ya no se hable más Que todos mis ojos son para el rendidor Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo Te quiero enseñar que tu error no es más grande que lo que te quiero Y si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo Que te perdone, ya te perdone, porque te amo tanto tan grande mi amor Que te abrazaré y te preguntaré si me quieres tanto como lo hago yo Que te perdone, ya te perdone, porque te amo tanto tan grande mi amor Que te abrazaré y te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo Que te amo tanto tan grande mi amor Que te amo tanto tan grande mi amor Que te amo tanto tan grande mi amor Y de nueva cuenta con Zona Musical Yo puse a pensar que no sirve de nada hablar de una traición No es el mejor remedio para el perdón Uno se gana el cielo con perdón y no por rencor Porque recordar momentos tristes que me llenan de dolor Mejor me acuerdo de tu risa y de tu voz Y en las cosas bellas que me dio tu amor Que en vez de cerrar la puerta y decirte que debes marcharte Mejor es pensar que regresas conmigo es porque me amaste Porque dedicar un millón de canciones como despedida No se que hago mas si te canto estos versos como bienvenida Que te perdone, ya te perdone, porque te amo tanto como solo yo Que te abrazaré y te preguntaré si me quieres tanto como lo hago yo Que te perdone, ya te perdone, y que haces la mano que nunca cayó Te levantaré y te preguntaré si tu me amas tanto como te amo yo Oh, 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 oh Gracias.